Este es el verdadero sabor de la cumbia En mi cuerpo hay un desorden de libros y de cosas En el suelo, mi celistero, un cigarrillo que he fumado yo de nervios Y en mi alma hay un concierto de melancólicos recuerdos Que lastima, que hiere, haciéndome pedazos lentamente ¿Por qué eres así? Tan bella y tan brosa Si fuimos pareja tú y yo No entiendo que te hizo cambiar ¿Por qué eres así? Tan dulce y tan cruel Mis sueños veniste a su vez Y yo que te quiero ya ver Estás escutando a mi grupo Con amor para Jaqueline Miranda De parte de Alejandro Allí en Newberg Porque seguimos imponiendo el ritmo Y en New Jersey Gózala Publicidad es el viejito El que hace los éxitos Me he pesado y no te encuentro Me he pesado yo al viento Que te has hecho Aquí en mi lecho Que se supo costar de amor Volverme loco Hoy en mi alma hay un concierto De melancólicos recuerdos Que lastima Que hiere Haciéndome pedazos lentamente Porque eres así Tan bella y tan brosa Si fuimos pareja tú y yo No entiendo que te hizo cambiar Porque eres así Tan dulce y tan cruel Mis sueños felices Y yo que te quiero ya ver Esto es una primicia Con el sonido Impulso latino De Mario Solís De la dinastía Solís En el mirador Y su capaluca Y esto fue un éxito más Y yo ni Solís Hasta yo ver mi un yo ¡Ojalá! 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 Gracias.